Peso Pluma se olvida de los corridos e incursiona en el pop. En un sorprendente giro musical Peso Pluma, el reconocido cantante mexicano de Tumbados ha dejado atrás su estilo característico para incursionar en el mundo del R.I.B. Soul y el pop. Su colaboración con la colombo estadounidense Kali Auchis en el sencillo Igual que un Ángel ha generado sensación en las redes sociales y en plataformas de streaming. La talentosa Kali Auchis, famosa por su éxito Telepatía, ha lanzado su nuevo álbum Orquídeas en el que destaca su colaboración con Peso Pluma. La canción Igual que un Ángel ha causado revuelo y capturó la atención de millones de oyentes en el mundo. A pocas horas de su lanzamiento, Igual que un Ángel ha acumulado millones de reproducciones en plataformas de streaming. Este éxito repentino ha sorprendido a muchos ya que Peso Pluma, conocido por sus tumbados, ha decidido explorar nuevos horizontes musicales. El cambio de Peso Pluma de los tumbados al pop ha sido bien recibido por sus seguidores y ha generado interés incluso entre aquellos que no eran fanáticos habituales de su música. Este inesperado giro muestra la versatilidad del artista y su disposición para experimentar con diferentes géneros musicales. Peso Pluma ha demostrado que su voz, conocida por su potencia en los corridos, también puede brillar con éxito en el pop. La colaboración con Kali Uchis ha revelado una nueva faceta del cantante, mostrando su capacidad para adaptarse a diferentes estilos musicales. Incluso aquellos que no eran seguidores a Cerrimos de Peso Pluma han elogiado su desempeño en Igual que un Ángel. Las redes sociales se han llenado de comentarios positivos, destacando la armoniosa combinación de voces de Peso Pluma y Kali Uchis en esta nueva propuesta musical. La decisión de Peso Pluma de aventurar en R y V Soul y el pop demuestra su valentía y disposición para explorar terrenos desconocidos. Este cambio musical audaz agrega un capítulo emocionante a la carrera del cantante, abriendo nuevas posibilidades y demostrando su habilidad para evolucionar artísticamente. Aunque, igual que un ángel, aún no es un sencillo oficial, la reacción positiva de los oyentes y la atención que ha generado sugiere que Peso Pluma podría tener un futuro brillante en el mundo del pop. Su colaboración con Kali Uchis es un testimonio de que la música no tiene límites y que los artistas pueden reinventarse para seguir cautivando a su audiencia. En conclusión, Peso Pluma ha dejado una huella imborrable al abandonar los tumbados y aventurarse con éxito en el mundo del pop, demostrando que su talento trasciende a fronteras musicales y que siempre está listo para sorprender a su público. ¿Y tú qué opinas? Déjanos tus comentarios y los leemos. También te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Yo soy Iván Romo y aquí no más, la mejor FM. Yo soy Iván Romo y aquí no más.